Música Viejo uniforme, cuánto tiempo ha pasado, cuántos recuerdos haces tú revivir, cuántas canciones paso a paso he cantado, que no olvidaré. Subiendo las altas cumbres por los caminos que les daba el sol, mis flores desconocidas se acariciaban sin hacer humor. Sobre las lunas del desierto infinito, sobre las olas del cerulio mar, siempre contigo paso a paso he marchado, sin desesperar. Subiendo las altas cumbres por los caminos que les daba el sol, mis flores desconocidas se acariciaban sin hacer humor. Música Siempre contigo como en tiempos pasados, bajo la lluvia, bajo el cielo azul, al campamento si no quieres decir, volveré aún. Música